carlos me enseñó se me enseñó otra cosa que uno de los problemas más serios que tiene un medio de comunicación ya que los amigos bueno los amigos son uno de los grandes problemas y tenemos una amiga querida aquí que mucho mucho para que ella venga nos ha dado dos o tres veces con el pericol de taca pero ya vino tenemos alma fernández ya te dijo que tú te levantas demasiado temprano todos los días además de su condición de mujer que no puede hablar de ellos es de los invitados que nos puede hablar de muchas cosas bien y con conciencia alma fernández no puede hablar de su partido de la liberación dominicana es miembro del comité político del pld puede hablar de municipios también como cualquier otro o más de muchos de los que participan buscando posiciones municipales y después de la muerte de su pareja su marido doña alma dirige uno de los institutos de vivienda de aquí el de vivienda social el invi doña alma gracias por estar aquí se lo agradecemos muchísimo vamos vamos a comenzar con el parque yo no lo estoy esperando fue camino me lo avisa eso fue la coordinación porque yo procuro no quedarle no dejar nadie esperando yo sé el bache desde el arma una doña alma hablen un poquito del 90 del 90 que fue el primer intento que ni siquiera tenían candidaturas en todas las provincias a pesar de que se dijo que ganaron las elecciones del 90 aquí que son 25 años 26 años su partido ha evolucionado ha evolucionado ha crecido como usted ve su propia organización que usted desde esa fecha por lo menos a mí me que ha estado activa sin vacaciones bueno así como ha evolucionado el país evolucionan sus instituciones en el 90 es cierto que tuvimos un momento de crisis pero hay que pensar que esa crisis provocó esos momentos de primero tristeza por las elecciones después de acomodarnos a que habíamos perdido etcétera 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 pero esa crisis del 90 permitió que en seis años después del 90 el partido gobernara por primera vez en república dominicana es decir que la enseñanza es que uno tiene que aprender de los momentos de crisis para entonces tener momentos de gloria en el 96 asumimos el gobierno por primera vez en un gobierno también como en otras ocasiones que hemos gobernado desde el 96 hasta el día de hoy en los periodos que hemos gobernado donde uno ha aprendido a que uno no puede gobernar solo que hay muchas fuerzas políticas que tienen que contribuir para que un partido siga gobernando y que las realizaciones que se hacen en cada periodo de gobierno deben ser aumentadas y superadas en los periodos subsiguientes por eso yo creo que ha sido la razón fundamental para que el partido haya gobernado tres periodos constitucionales y que se mantenga en este periodo el proceso electoral en este cuarto periodo en vivo en el corazón del pueblo porque el partido ha ido conectando como partido y como gobierno con el pueblo en las diferentes formas en que se ha ido en que ha ido evolucionando y ha ido respondiendo a las necesidades de los dominicanos y dominicanas yo creo que esto es un fenómeno digno de verse en la república dominicana porque aparte del periodo de Balaguer el PRD que era el partido que se suponía que era la fuerza política que podía sustituir al partido reformista se vio relegado ante el crecimiento y la posibilidad del PLD de gobernar aunque ahora posteriormente a eso estamos en un proyecto de gobierno de unidad donde fuerzas políticas que antes nos adversaron o que nosotros también adversamos ahora vamos en un gobierno con partidos y aliados con partidos y aliados en el gobierno es decir que aquí la política es movida uno no puede cerrarse a nada es mejor hacer amigos que enemigos porque al final de cuentas los dominicanos somos pocos y tendremos que entendernos para todo lo que significa gobernar cuatro cuatro elecciones que han ganado tú conoces bien que hay deterioro desgaste todo eso es natural en todas las organizaciones democráticas dejar la línea original de partido de liberación adaptarse a una situación diferente que leonel fue el maestro de eso o seguir el arreglamento de euclides gutiérrez que dice que política se hace lo que conviene cuál de las tres cosas fue que primó yo creo que las tres yo creo que las tres primero mantener lo que es la esencia del partido que eso se perdió verdad no 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 mantener no se ha perdido puede que a veces parece que a veces la dilatamos un poco pero se mantiene la esencia del partido segundo en las realizaciones que ha hecho el pld como gobierno y tercero saber que hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas porque conviene y desestimar otra que quisiéramos hacer pero que no conviene entonces yo pienso que una mezcla de las tres cosas lo que ha permitido que nosotros sigamos como partido de gobernante y con todas las posibilidades de gobernar todavía cuatro años más de este periodo que hay jugos por más tiempo hay perdido por mucho tiempo hay mucho porque no hay más nada no no porque no hay más nada porque hemos sabido hacer lo que hay que hacer para que para que estemos en la posición que estamos una pregunta que inquieta a muchas personas tras la crisis del 90 una reacomodación de las partículas dirigenciales del pld que tiene mucho que ver con el camino hacia el poder usted puede desarrollar ese bollito que mucha gente desconoce cómo se reacomodaron las partículas mire yo creo que como le digo el sentimiento de mantener un partido como opción de gobierno ya que después que usted está a la puerta de él es una condición que nosotros los periodistas hemos asimilado en los periodistas son capaces de sacrificio de desestimar posiciones de convencerte de que deje eso y tome esto con la finalidad de mantener un partido cohesionado que nos permita continuar gobernando para beneficio de los dominicanos porque uno ve los gobiernos del pld y sólo de realizaciones que se cometen errores cierto que no se puede hacer todo lo que uno pretende cierto pero la realidad es que el balance de los gobiernos del pld es un balance de los gobiernos del pld es un balance positivo el pld ha iniciado en esta época moderna ha transitado el camino del desarrollo del progreso para los dominicanos los dominicanos hoy en día no vivimos como en el 96 los dominicanos hoy en día tenemos un país mucho más organizado nuevas fuentes de trabajo la gente se ha preparado mejor la educación la salud todas las las cosas que son de interés personal y colectivo para los dominicanos han ido en progreso continuo pero hay una cosa antes de ahí pero por eso es que hoy en día sigue siendo el pld la opción de gobierno que más entusiasma a los dominicanos para continuar transitando ese camino de progreso y pero antes de llegar ahí doña alma mire a mí me ha llamado mucho la atención quizá es la cosa la curiosidad más grande que nunca he podido explicar si leonel fernández leonel fernández reina que no fue ni regidor antes del 94 que fue vice candidato a vicepresidencial y que no fue el arquitecto de ese tramo que ustedes están hablando del 90 al 96 y cuando llega se constituye en el hombre que realmente hace todos los cambios y crea una clase peledeísta gobernante con el trabajo diario y con y con una mentalidad de estadista es decir fue la gran revelación ese ese joven ese muchacho como decimos nosotros los que son más jóvenes que uno que uno lo que estaba acostumbrado era ver a norje a euclide a vidó a caseacta después se desplaza y viene miguel coco danilo medina temito clemonta ese grupo nuevo con ustedes las dos las mujeres las tres o cuatro mujeres alejandrina alma y de buenas a primeras ganan las elecciones con una persona prácticamente que en lo personal nos traía los vídeos eso era lo que hacía y aparece entonces como un gran estadista cuando ocurre la metamorfosis de leonel estadista bueno yo pienso con el poder yo pienso que con el ejercicio de cada día es una situación personal porque recuerdo voy a ocupar un momentito del programa para relatar una cosa personal una anécdota personal cuando el presidente fernández asumió la presidencia de la república yo recuse que ustedes recordarán que la primera preocupación fue tratar de limpiar la ciudad de santo domingo que estaba llena de basura etcétera etcétera y lanzaron el pelé de vestidos de morado salimos a la calle a limpiar las la ciudad y después de eso en una ocasión fuimos a ver el vertedero de duquesa que no lo había que no lo conocía y fuimos con allá no pero lo llegó a conocer allá no se esperó fello su berbí y fuimos doña mercedes macarrulla y yo con él cuando regresamos de ahí que íbamos que fuimos en helicóptero y ya usted sabe cuando llegamos al palacio el presidente entrando y esa locura de militares y eso yo le pregunté al presidente presidente y como que se ha acostumbrado a todo esto como que uno no se puede imaginar que la presidencia de la república con nadie lo había vivido tan cerca de conllevar a toda esa parafernalia de y él me dijo yo no olvidaré nunca esas palabras bueno alma esto yo lo he asimilado como lo hay en esa época estaban entrando esas cadenas norteamericanas los combos los de hamburgues esto es como los combos el hamburgues las papitas y el refresco uno asume la presidencia y todo lo demás es lo que viene con el como accesorio sí sí ahí donde usted está sentada hace una semana del candidato del prm luís abinader dijo que el gobierno no está construyendo realmente no tiene una política efectiva de viviendas que podría usted responder con respecto a eso fíjate yo pienso que el gobierno dice la barquita y ciudad juanbo ya mira yo pienso que este gobierno el presidente danilo medina ha hecho un esfuerzo extraordinario y ha puesto el sector vivienda a donde tenía que estar es verdad que nosotros tenemos instituciones que todavía que hay que mejorar y que hay que renovar pero con las estructuras que tenemos hasta el día de hoy el presidente medina y no y no puedo dejar de señalar los esfuerzos del presidente fernández y lo voy a señalar primero la cantidad de viviendas que se construyeron producto de las tormentas noel y olga en el peto del país de producto de las devastaciones que produjo la tormenta no se habían construido nunca en el país sobre todo en un periodo en un periodo de digamos ocho o diez meses por encima de eso ahora en esto en este periodo del presidente danilo medina desde que llegó al gobierno empezó a atender problemas puntuales por ejemplo el problema de las inundaciones del de la desbordamiento del lago enriquillo bueno pues ahí está el proyecto de boca de cachón que se trasladó el pueblo completo un pueblo completo farasado y se trasladó el pueblo completo dando un ejemplo puntual de por dónde venía su gobierno iniciando el gobierno el problema de la barquita que el problema del de los de las dos riberas del río osama es un problema de toda la vida en la república en la ciudad de santo domingo bueno la barquita estaba en una situación de en la zona del que estaba en mayor en mayor crisis en ese momento fue la barquita en una acción colectiva donde donde exprimó mucho lo que el liderazgo del padre alegría pues se traslase conseguimos que trasladar a la barquita el problema del río cuando la tormenta en la última tormenta el tornado de la vega el río fue ampliamente afectado y se mejoraron las viviendas bueno pues ahora se solucionó el problema definitivo de la de las viviendas del rígido y encima de esas tres proyectos particulares que son para atender situaciones de riesgo a través del instituto nacional de la vivienda se han construido en este periodo del presidente fernández del presidente medina por favor escúsenme casi cuatro mil viviendas tres mil ochocientas y algo viviendas que están listas entregadas construidas y entregadas del 2012 cuando inició el periodo del presidente medina al día de hoy y que tenemos en construcción mil ciento cuarenta y ocho también más más o menos pues creo que más que están en construcción y que se terminarán a más tardar en cuatro o cinco meses también para nada de eso es mentira todo esto es verdad para determinar el déficit acumulable de viviendas en el país que por última vez se señaló era de 25 mil entonces anualmente no 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 se acumula el déficit anual que usted se acumula entonces si están haciendo mil si están haciendo cuatro mil estamos acumulando un déficit de 17 mil así es pero a eso a eso contribuye también o sea o sea para paliar ese déficit contribuyen a menos los esfuerzos que hacen para mejor para mejoramiento de vivienda pero el gran impacto que por lo cual yo entiendo que ha sido exitoso por designar en este año como el año de la vivienda no es solamente las viviendas que el gobierno hace para satisfacer las necesidades de las personas que no importa que tengan un trabajito que tenga que estén insertos de alguna forma en la en la que tengan una forma de insertarse en el sistema económico que porque ganan algo porque echan días o porque tienen un sueldo etcétera que es el sector que se atiende normalmente a través de las viviendas que se hace el sector privado el sector de personas que no puede aún como les digo teniendo algún tipo de trabajo dedicar parte de su salario adquirir una vivienda es el que es el que se está atendiendo a través del instituto nacional de la vivienda y haciendo vivienda para las personas que no pueden comprarla pero el impulso que se le ha dado a través de la ley del fideicomiso y el mercado hipotecario a la adquisición de viviendas de bajos costos es extraordinario fíjese en la ley del fideicomiso se aprobó en el año 2010 estaba gobernando todavía digamos el periodo del presidente fernández como no tenía no se acabado de promulgar la ley no se habían creado los instrumentos accesorios para que la ley pudiese funcionar a cabalidad se destinó un fondo de 200 millones de pesos para atender el lo que era un bono que le llamamos bono del litevi que no es un bono sino una compensación para que los proyectos que se aprobaran para vender a personas viviendas de bajo costo para la primera vivienda recibieran un bono del del gobierno equivalente a lo que a lo que pagaba como itevis el constructor es decir el constructor el promotor el que construía la vivienda tenía que pagar el itevis de los materiales entonces eso se reservaba para entregarlo como un bono al que al adquiriente de la vivienda ahora en este periodo el presidente medina donde se haga consolidado ya todo el mundo se se pusieron las reglas se establecieron los fideicomisos la ley del fideicomiso y el mercado hipotecario va a constituir el mayor impulso a la construcción de vivienda que se ha visto en la república dominicana porque las personas reciben el sistema me permite que explique un poquito como uno de los fideicomisos miren el el constructor tiene un terreno el promotor tiene su terreno con la creación del fideicomiso él va al banco a donde haya que haya generado el fideicomiso y pone su terreno en garantía ese es su aporte en garantía para poder captar fondos del banco a través del fideicomiso entonces con ese terreno en garantía el banco le presta al constructor para ejecutar los proyectos de vivienda de bajo costo con un procedimiento que establece el reglamento de la ley que crea que crea la ley del fideicomiso y el mercado hipotecario que permite que se los proyectos se acorte el tiempo de de aprobación de los proyectos a través de una ventanilla única en obras en obras públicas ahí se establece se aceleran los proyectos permisos municipales los permisos medioambientales etcétera después que están aprobados en obras públicas pasan al INVI que es la institución que la ley faculta para calificar las viviendas como viviendas de bajo costo establecimos todo el mundo junto en una mesa de consenso un número de venta un valor de venta para vivir para las viviendas que pudieran ser calificadas como viviendas de bajo costo y esa vivienda de bajo costo son las que se aplica el bono que en algunos casos llega al 8 y medio por ciento al 10 por ciento del valor de la vivienda ese bono se entrega en una cuenta digamos prácticamente en efectivo al adquiriente de la vivienda para el inicial porque ustedes saben que lo más problema lo más difícil para adquirir bien es el inicial si un maestro gana 40 mil pesos y la esposa y la esposa gana 30 mil no hay manera de que junten 500 mil pesos para dar el inicial entonces con este bono que alcanza a veces como le digo hasta el 10 por ciento de la vivienda la gente asegura su inicial que es lo que garantiza que entonces puedan adquirir su vivienda con esa con ese beneficio que le da el estado dominicano y entonces entrar a adquirir una vivienda de bajo costo en las dos fideicomisos que están generados para viviendas el de la ciudad juan bosch y el de la ciudad juan bosch norte se están construyendo ya en este momento que digamos en la primera etapa 27 mil viviendas unos 20 desarrolladores han participado en las licitaciones y están construyendo viviendas ya santiago se van a construir cerca de 10 mil viviendas aunque la meta es 15 mil pero digamos que en la primera etapa y ella también hay seis o siete lotes asignados a los desarrolladores de santiago eso significa que hay cerca de 30 mil viviendas que entregará el gobierno a través de fideicomisos que es una asociación sector público y sector privado sector público gobierno y sector privado los desarrolladores ahí se pertenece cultural se están construyendo cerca de 30 mil 35 mil viviendas que ya estarán disponibles para el mercado de vivienda digamos al terminar este año a mediados del año que viene el de santiago y en el sector privado exclusivamente o sea en los proyectos de fideicomisos privados donde no interviene el estado dominicano nosotros en el INE hemos calificado como vivienda de bajo costo cerca de 60 mil viviendas eso no significa que se vayan a construir en un año porque un desarrollador puede presentarnos un proyecto de bajo costo de 1.500 viviendas y en nosotros para no tener que reservar el bono que hay que darle lo que hacemos es que les exigimos que nos manden cuántas viviendas van a hacer un año porque entonces uno reserva para el presupuesto del año siguiente los fondos que se requieran para entregar el bono a las viviendas que usted va a vender ese año a lo mejor van a vender 100 en un año y cuando uno pero el resultado no vamos a ver cuánto me dio el año sino cuántas tenemos aprobadas para ser construidas en los próximos años lo que aumenta digamos tendrán estará disponible en el mercado hipotecario dominicano en los próximos años 69 mil viviendas que es mucho más de lo que se han construido cuántos años bien yo no me atrevo a decirle cuánto porque un desarrollador de lo que tienen 3000 vivienda aprobada puede vender 100 en un año pero si vende 200 ya vamos a una pausa como ya alma fernández y regresamos de una vez la ñapa era algo que se daba los sábados en los colmados al servir a la servidumbre que iba a comprar durante una semana a un colmado entonces le daban una ñapa esa ñapa generalmente se hacía los sábados en el último día laborable nosotros queremos una ñapa de doña alma antes de que ella continúe con un programa que no fue realmente planeado para él es tan claro el tema de la de la fiducia y de la vivienda que tenemos que seguir hablando de ello porque es importante para todo el mundo la vivienda es un derecho humano y yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer sin embargo yo no puedo dejar porque doña alma va y se me desaparece y la pregunta principal que yo le tenía yo creo que me haga ahora la ñapa pero él hoy llama el pld de tú te puede hablar es una organización excluyente de si para ser peldeísta usted tenía que hacer un cursillo de cristiandad había que hacer muchas cosas aguantar de las rabias o ambos muchísimas cosas que pre requisitos que muchos no quisieron llenar pero cuando llega al poder comienza un proceso y hay una palabra que yo quiero que usted me diga como ustedes como pudieron hacer eso se llama fagocitosis 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 un mecanismo en cual una célula rodea una partícula y la asume como propia de ellas y la hace parte de esa célula como ustedes lograron como ustedes lograron no con de andino con selman o con miguel enrique fagocitar esos empresarios porque de hecho ellos siempre fueron amigos del partido y miembros del partido pero me refiero a lo que hizo leonel con por ejemplo con luis manuel bonetti o lo que hace danilo con usted que habló de la barquita con gonzález cuadra con don al guerrero como ustedes fagocitaron esos empresarios y nunca se quejaron de que esa gente entraron y se quedaron como como fue ese proceso doña yo pienso el mismo roberto salcedo que usted participó en la fagocitosis de roberto mire yo creo que la gente en la en el primer gobierno del pld la gente empezó a entusiasmarse porque como profesionales porque la mayoría de personas que usted está refiriendo o han sido exitosos o en negocios o en sus profesiones empezaron a entusiasmarse con los éxitos del gobierno y a querer participar también en las reformas en la ejecución de la reforma en la ejecución solamente no sino en la planificación de la reforma que había que ejecutar en el país para estar donde estamos hoy y eso contribuyó a que la gente se entusiasmará con un gobierno del pld encontraron un camino abierto mucho más más rápido que las que porque ahí ya habíamos acordado que en los que ya no se entraba por los círculos de estudios y no habían otros mecanismos para ingresar el pld y habíamos ya ejercido el gobierno por lo tanto la gente se entusiasmo ya ha tenido un camino fácil para entrar llega a un pld organizado ya y es aceptado incluido en sus en su estamento de dirección y yo creo que eso ha contribuido a mejorar mucho el pld y a mejorar mucho el ejercicio de la política en la república dominicana bien usted va más llegando de fiducia verdad si la fiducia merece su explicación más detallada una cátedra no me parece bueno me sorprendió que lo entendió no pero la verdad es que se está utilizando común como bien en la expresión pública de los políticos de los políticos del poder la fiducia la fiducia y uno siente que un día voy a explotar como explotaron la financiera una vez los bancos otra vez aquí se está haciendo una pirámide es la sensación que tiene la gente mire don jose israel déjeme decirle algo yo sé que la gente es una figura nueva pero se ha utilizado en todos los países se ha utilizado en todos los países exitosamente porque hay una garantía el valor de la tierra es lo que garantiza el proyecto en rica mentero se inventó una vez un banco se llamaba banco gerencial y fiduciario y la gente no entendió lo que era fiduciario entonces ahora la fiducia tiene una característica legal está incorporada al elemento legal del país al ordenamiento legal y se está empleando ha involucrado muchos millones de pesos ya y muchos millones de metros cuadrados de tierra y muchos millones de hormigón de toneladas de hormigón entonces merece una aplicación porque el beneficiario de ellos está todavía más lejos más lejos de el entendimiento de esos conceptos que la economía dominicana son modernos mire la mayoría de las personas que acuden a digamos porque hay como le digo la que lo que está ahora ha adquirido por la por la el volumen de vivienda que está haciendo es la la fiducia que es una asociación sector público sector privado que son las que están haciendo en el área de la vivienda porque hay otras fiducias que no son asociaciones gobiernos que no tienen que ver y sector privado que no tiene que ver con vivienda pero las que estamos trabajando con el área de la vivienda la gente también tiene las mismas preocupaciones lo que estamos haciendo es que en la ciudad juan bosch y en y los desarrolladores que están y usando el sistema fiduciario en términos privados con proyectos privados cuando el comprador se acerca les hace las declaraciones pertinentes contemplado originalmente para la primera vivienda pero que puede extenderse a personas que tengan más de una vivienda en principio es para las personas que tengan la primera vivienda entonces les explicamos o se le explica que en la primera vivienda y otro bono adicional del estado de 50 mil pesos bueno el bono adicional es cuando en los dos proyectos de de sistema fiduciario que son asociación gobierno sector privado porque la tierra como es del gobierno desde hace muchos años el gobierno estado otorgando bonos en proyectos realizados en en terrenos del estado y le hemos llamado bono tierra yo recuerdo cuando nosotros entramos a la a limbi entregamos en eeuu a compradores dominicanos radicados en el exterior más de 300 bonos en un proyecto que es que se había construido aquí a través del del banco hipotecario dominicano en prados de san luis o sea que el tema del bono tierra siempre se ha manejado en el imbi ahora para estos proyectos sector público sector privado como son la ciudad juanbos y la ciudad juanbos norte ahí se está también aplicando el bono tierra porque los serenos son propiedad estatal entonces lo que sería pero hay un bono de 50 mil pesos para la ciudad juanbos está entre 50 mil hay algunos casos que son más bajos el bono 35 40 dependiendo del valor de la tierra dividido entre el número de vivienda que se esté ejecutando es decir que hay un sistema en las dos en las dos proyectos que son sector público sector privado con el sistema fiduciario que incluyen también el bono tierra ahora en el proyecto de fiduciario del sector privado exclusivamente el bono tierra no no aplica si solamente aplica el bono de la vida usted insistió mucho de que tiene garantía las normas prudenciales del dinero no importa que sea en fiducia son tres primero garantía y ahí la tiene la inmobiliaria el promotor tiene que imponer la tierra segundo repago es decir que la persona que se le asigna su vivienda aunque sea económica se le trata de que el pagar ese a lo más bajito para que pueda cubrir pero pero tiene que tener su capacidad ingresos y ingresos y lo tercero es historial hay la duda que le estaba diciendo jose de que a lo mejor todo el mundo califica por la garantía pero a lo mejor van a venir muchas ejecuciones porque quizás los pagos en ese tipo de clientes sean muy onerosos para una persona que gane poco bueno yo pienso que el proyecto se ha diseñado y se ha previsto ya que él por ejemplo en el caso de la fila del fiduciario de reserva que el que estamos usando en el proyecto del gobierno el préstamo hipotecario que se debe al adquiriente tendrá que cumplir con todas las normas prudenciales para el otorgamiento de un préstamo lo que pasa es que el problema mayor del adquiriente de vivienda económica no es el pagaré es el inicial y de todas maneras se está al permitirle a la gente tener un inicial mayor producto de que estamos entregando bonos bono tierra y bono del sistema fiduciario hace que la capacidad de pago en los pagares sea mejor de todas maneras eso está cubierto en los bancos no solamente van con reserva en el caso gobierno sino en el caso de la fiduciaria privada del sector privado también corren el mismo riesgo que cuando te hace un préstamo hipotecario en un sector que no es un proyecto que no sea fin nosotros pensábamos que el imbi iba a ser el instrumento principal mire porque nosotros tenemos a veces unos invitados que vienen aquí que son los es una empresa que está titulando los tres brazos ahí eso está ocupado por cuatro mil personas los tres brazos cuando titulan entonces cogen el título y van a la fiducia ustedes tienen cultura de que no solamente construyen vivienda de bajo costo sino que mejoran vivienda que posibilidad hay de meter la fiducia en la mejoría de viviendas que ya tienen título pero no tienen el dinero y que no tienen que invertir tanto como una vivienda nueva mira inclusive dancing y madera a veces debe decirle que el proyecto de mejoramiento de vivienda y el proyecto de titulación es también otro proyecto importante que el presidente medina estado trabajando en el área de la vivienda es menos visible y menos promovido y expuesto en los medios de comunicación que el de la titulación pero déjeme decirle que titularle a una persona un terreno o inclusive la vivienda los barrios luperón construidos en la época de truillo no tienen título no porque los desarrollos que se hizo no con la mayoría de la mayoría de los proyectos de balaguer no tienen título así es pero déjeme decirle que hemos iniciado un amplio programa de titulación de los de los de los proyectos que ejecuta el gobierno tan amplio que no solamente en el área de la vivienda en el área de los terrenos de la idea de el del sea todos los adquirientes legales de terrenos del estado han estado en un programa de titulación en el de la vivienda es el más lento porque en el de la vivienda no es que yo estoy en este terreno me midieron tengo mi asignación todo es legal y me dan mi título en el de la vivienda usted sabe que hay un proceso que hay aprobación de planos licencias municipales licencias de estructurales de obras públicas etcétera etcétera y ese es un proceso que ha ido más lento un proceso que se ha dilatado porque se ha buscado una solución que tenemos que implementarla con para poder resolver el problema definitivo mire por ejemplo le voy a poner un ejemplo reciente los apartamentos que se hicieron en el último periodo de balaguer jose contrera las lauras etcétera etcétera el millón le toca a y nadie pero los proyectos que hicieron por el indy es más en el periodo del presidente fernández el que está en la máximo gómez el proyecto de riqueza arriba no tienen títulos porque los terrenos donde se edificaron aún siendo del estado dominicano no estaba titulado a favor del estado ya hemos resuelto algunos problemas lo que pasa alma perdóname es que con estos tribunales actuando por otro lado cualquier día declaran eso en favor de los dueños originales que trujillo le confiscó ya nosotros tenemos algunos terrenos que ya tienen que están titulándose a favor del indy pero así de cuando ya resolvamos el problema de los terrenos se viene el siguiente problema por ejemplo proyectos que se fueron ejecutados de 10 a 10 años usted no puede pedirle a una institución ni siquiera aún a una persona como individuo que yo construí mi casa y no la titule pero ahora yo la quiero titular entonces los las reglas para la titulación para la para la aprobación de los planos que es un requisito para poder titular y para él obligan a que usted tenga cálculos estudios de suelo etcétera etcétera y en algunos casos hemos tenido tuvimos que ponernos de acuerdo en obras públicas para emitir licencia a proyectos que se ejecutaron hace 15 años y que ya las normas para los cálculos de acuerdo a la modernidad y a los nuevos sistemas estructurales han variado por lo tanto no le pueden dar una licencia que cubra lo que se construyó hace 10 años 12 años 15 años entonces invueltos en todo eso hemos tratado de aplicar hemos estado viendo cómo resolvemos el problema legal de que usted no puede dar una licencia retroactiva y viendo que como están construidos destruir esa vivienda no puede exactamente entonces estamos buscando una solución que nos permita titular de manera provisional lo que fuere una licencia perdón provisional o especial para las personas para dentro del plan de titulación para que esos apartamentos esas viviendas puedan ser titulares puedan constituirse lo fundamental puedan constituirse en un en un valor real en un valor que le permite usted inclusive ser sujeto de crédito porque usted tiene un invierno y yo tengo mi vida titulada y con ella puedo un prestado para hacer otra cosa bien y metí en que uno pues el que apropiado puede insertarse en el sistema económico dominicano bien yo creo que el tema es para muchos programas queremos agradecerle a doña alma pero no la podemos dejar ir sin hablarle un poquito de política alma el comité político del tl de todo el mundo sabe que tiene dos tendencias ahora en estas elecciones tú vas a votar por danilo por leonero por leonero pero no eres candidato yo voy a votar por danilo no solamente voy a votar por lo que estoy empeñando el mejor de mi el mejor y el mayor de mis esfuerzos para que en la provincia que yo tengo asignada él saque la votación más alta qué provincia tú tienes yo estoy en sánchez ramire ahora en construir en construir es bandido y la marca tiene hay un reformista que va a ganar don félix si el candidato y por él ahora se va para hacer él va a ser el senador del partido de oposición ustedes son unos genios que inventan es un invento tuyo él es el candidato de la magistratura miren no me vengan a hablar de cosas que van más para adelante o más para atrás no pero van a ganar resulta que él cuando el reformista apoyó otro partido se quedó con el pd y entonces la fórmula que encontró allá hablando él en su provincia ya puede ser postulado por el prd bien y como es un aliado también ahí estamos mezclados don félix el prd y el pd apoyar eso es lo que se llama un fideicomiso es una figura que vamos a estudiar también ahí se hizo lo que dice nuestro amigo mutuo don euclidio que dice que en política se hace lo que conviene así es que esto conviene mire usted dice también que los peledeístas son muy desprendidos a la hora de irse en favor de los intereses del partido pero ha habido dos o tres que no han aguantado y se le han ido con los otros una cosa ese salto de estamos bien aquí y se quieren ir a pasar trabajo no, no, pero hay algo que tú antes de irte Danilo Medina fue legislador cuando ganó Leonel se fue a la Secretaría de la Presidencia hay algunos que ganaron la senaduría y fueron donde Leonel y dicen mire presidente ya nosotros somos senadores coja su senaduría y nosotros queremos volver a nuestros cargos se dice ahora pero hay una saltadera de alcalde de legislador para alcalde que no son saltos sino asaltos que tú crees que está pasando pero muchos diputados que quieren ser alcalde bueno para ponerte un ejemplo en Santo Domingo este habían cuatro y uno de ellos resultó ganador sin embargo tú nunca has querido ser alcaldesa y yo creía que tú iba a optar en dos ocasiones por esa posición yo estoy tranquila como si yo estoy bien ahora como que voy a salir de bien para poner a forceje a más déjeme decirle lo que pasa es que el cargo de alcalde tiene una connotación diferente los compañeros que han estado, que han sido ya legisladores saben que es una labor, claro, de otro tipo organizar una ciudad, velar porque los servicios se cumplan velar porque la gente de la ciudad esté contenta que se satisfagan todos los requerimientos de una ciudad es otro tipo de trabajo, un trabajo más dinámico más y entusiasmo mucho y sobre todo si ya usted ha sido legislador entonces intenta otra cosa para variar hay gente que prefiere quedarse haciendo lo mismo gracias Alma Alma Fernández, directora del INAP INBI Instituto Nacional de la Vivienda Cada Domingo Revista Electoral 2016 Un Compromiso con la Democracia Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral debates, actividades y concursos por región y por circunscripción desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche Revista Electoral 2016